Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son los equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. ¡Ah, por cierto! ¡Ya empezamos, doctor! ¡Va a disparar! ¡Esa fue una parada increíble! ¡Qué instinto, qué sentido, qué calidad para Cajal! Christian Eriksen. Casemiro. Va al flanco del adversario. ¡Qué habilidad! Este muchacho, ¿de dónde salió? Christian Eriksen. Viene con posibilidades. Juega un balón largo hacia adelante. Reguilón. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Ya maneja el largo. Y va para adelante. Reguilón. Eriksen. Reguilón. Busca su delantero. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Christian Eriksen. Y devuelven la pelota al centro. Casemiro. Y va para adelante. Christian Eriksen. Sale el sano que es algo. ¡Qué peligro! Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador, pero sí que lo han intentado. Es un juego interesante con un buen desarrollo. Se reanudan las acciones. Newcastle. Tiene suerte de no ir perdiendo en el medio tiempo. Han sido mediocres por lo menos. Y si el entrador necesitaba un motivo para jalar en las orejas, aquí lo tiene. Tiene que hacer la reacción. Tiene un largo trazo hacia adelante. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. La juega hacia el extremo. Buena defensa. Le cerraron la puerta en las narices al rival. Diego Adolot. Bruno Fernández. Esta puede ser. Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. Isaac. Sácate las babuchas. Eso es falta. ¡Vamos! ¡Vamos! Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Casemiro. Casemiro. Y ahora ya tienen la pelota. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Pase. Largo el hueco. No lo pudieron ni quisieron detener. Pasó fácilmente por el medio. Le faltó convicción para definir. Manchester. Agota todos sus cambios. Se viene un cambio. Un cambio doble, de hecho. Es un cambio importante. El entrador lo tiene muy claro. Bruno Fernández. La juega hacia la derecha. Milagrosamente le llega directo el balón. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Busca su delantero. Viene con el balón y picotea el esférico. Intenta alejarla de la zona de peligro. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Lindelof. Manchester. Tienen prisa para llegar al área. Impacta al arco. Y consiguieron un tiro libre que podría volverse el último del partido. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. Bruno Fernández. Vuelve a intentarlo. Y suena el silbato. Un final dramático, pero el partido terminó 0 a 0. Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio, sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas. Muy bien los dos porteros. El empate demuestra que ambos equipos se fajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante.